Me enseño qué tengo en la mesa en la que trabajo como profe de español. Mi ordenador, que es lo imprescindible, lo tengo en un estante. Y también tengo un teclado y un ratón auxiliar que lo conecto al ordenador con este adaptador. La batería, el enchufe para cargar la batería del ordenador cuando se agote. Una botella de agua, súper importante. El café, que me voy a tomar ahora mismo. Dos subrayadores. Mi funda de las gafas. El cacao. Una crema de manos. Y un bolígrafo con un papel, con un folio en blanco, para apuntar las cosas que quiero comentar con mis estudiantes o hacer notas durante la clase que luego quiero comentar con ellos. Y por último, también súper importante, mi agenda para saber lo que tengo que hacer cada día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!